Voy a contar mi historia Yo soy trajero Por el día mato perros Y los perros Les pego unas hadas Los hago carnitas Algunas princesas azuleiras Azuleiras Yo soy taquero 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 en the night Taquero Yo soy taquero 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 en the night Taquero en the night Taquero Taquero en the night Taquero Taquero en the night Taquero Taquero en the night ¿Cuántos vas a querer? Tres por veinticinco Las todas se ven de aparte ¡La verdura! Te digo que son de perro No volverás después De probar la pinche salsa colera Yo soy taquero 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 en the night Taquero Yo soy taquero 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 en the night Taquero en the night Taquero Taquero en the night Taquero Taquero en the night Taquero Taquero en the night ¡Gracias! ¡Gracias!